Continúa Academia de Padres, hoy el tema identidad sexual de nuestros hijos. Un conversatorio aquí interesantísimo con la doctora Edra Noemí Vázquez. Bueno doctora, la pregunta que quedó sobre la mesa antes de la pausa, ya el niño está confundido, sea por cualquier circunstancia. Yo como padre o el medio me ayudó a confundir a mi niño. ¿Qué hago yo? ¿Cómo manejo la situación? ¿A quién acudo? ¿Cómo ayudar a esclarecer a ese niño o a esa niña que tiene ya esa condición? Es importante aclarar que el niño en su proceso de desarrollo, no podemos etiquetar y decir tiene un problema, tiene una alteración porque está en desarrollo. Al estar en desarrollo tenemos la ventaja de que podemos modificar cualquier alteración que aparezca, incluyendo orgánica y se ha demostrado, porque hay niños que han sufrido de epilepsia en los primeros años de vida y con tratamientos y su proceso de evolución desaparece. Y si eso es a nivel orgánico, imagínese usted a nivel psicológico o social, se puede modificar. Ahora bien, la primera persona que se tiene que educar son las personas que están a su alrededor, que en parte son los responsables de crear la confusión. Entonces, se hace una reunión familiar, miren, hemos detectado que un miembro de la familia X tiene una alteración, está teniendo manifestaciones femeninas o masculinas, porque en las hembras también se da. Entonces, una vez haciendo ese consenso familiar, es como, ok, vamos a ver qué fue lo que le permitió asumir esas conductas, porque él no sabe. Usted le pregunta a un niño, ¿y por qué tú tienes esas conductas afeminadas o amaneradas? O como socialmente le puedan llamar en ese momento. Y él, la respuesta que le va a decir es, no sé, sencillo, la está imitando. Entonces, vamos a ver a qué miembro de la familia ese infante está imitando, y si lo está imitando es porque lo admira. Y es como, ok, te voy a enseñar una forma diferente para yo aprobarte. O sea, ¿se puede dar ahí ese detalle, que sea una imitación a alguien cercano, entonces, que ahí fortalece o refuerza la condición? Si usted se da cuenta, un bebé no tiene inclinación ni orientación. Eso es, claro. Entonces, en la medida que va observando, entonces comienza su proceso de aprendizaje con ensayo y error. Y en la medida que me lo van aprobando o desaprobando, lo repito. Y si está totalmente aprobado, pues me considero logrado. Entonces, como está logrado y está aprobado, pues lo sigo repitiendo. Entonces, una vez se le hace llamado la atención sin alarma, es como, vamos a hacerlo de forma diferente, a ver cómo te sale. Y cada vez que el niño lo haga de manera diferente, entonces se le coloca un reforzador. Te aplaudo, te halago, te compenso de manera afectiva. No necesariamente tenemos que llevar al cine o llevar, no tiene que ser una compensación social, sino afectiva. Entonces, el niño va a aprobar esa aceptación y dice, me gusta más esta aprobación que la anterior. Y comienza a emitir ese nuevo comportamiento de forma consecutiva hasta que se convierta en costumbre. Doctora, ¿y cómo debe ser el comportamiento sexual adecuado de un niño? ¿Cómo nosotros podemos decir, ok, va bien, estamos bien? Socialmente, nosotros tenemos conductas aprobadas. En la medida de que el niño se va comportando, si es varón y va imitando a la figura masculina, dice, va bien. Aunque hayan costumbres de la figura paterna que la mamá no aprueba en la totalidad, pero si lo está imitando, va bien. Y igualmente con la hembra. En la medida que la niña va teniendo manifestaciones parecidas a la de la mamá, el proceso va bien. Entonces, automáticamente aparecen conductas diferentes o parecidas a la de un vecino, me está desaprobando. Estoy perdiendo autoridad, estoy perdiendo liderazgo. Entonces, es momento para que el adulto reflexione. Esos comportamientos alterados en la infancia son llamados de atención. Lo que pasa es que como no contamos con el entrenamiento necesario, no nos damos cuenta y no tomamos entonces la medida de lugar en el momento apropiado. Excelente. Usted al principio nos decía que los medios de comunicación, vamos, han aportado un aspecto importantísimo en este y en otro aspecto más de la problemática que se da con el crecimiento de nuestros hijos. Así es. ¿Cómo nosotros justamente podemos lograr que esos medios de comunicación, los grupos de pares u otros donde crecen nuestros niños no les afecte tanto? ¿Será que podemos hacer algo para evitar? Porque inevitablemente vamos a tenerle en nuestra casa a través del internet, del cable que nos llega, de cualquier aspecto. Entonces, ¿cómo logramos convivir con eso para alinear y esclarecer al niño que viene con todas estas realidades? Yo me puedo catalogar exitosa en este proceso. Vamos a ver cómo entonces podemos nosotros imitarle. Yo tengo tres edades, 17, 6 y 1 y 8 meses. Y déjeme decirle que esos mismos medios los he utilizado para educar a mis hijos. Porque el mundo no es color de rosa, no tenemos estrellas por todas partes y en consecuencia tengo que enseñarlo a vivir en el mundo que los rodea. Entonces, yo me siento, la desventaja que tienen algunos es que no tienen esa facilidad. Me siento y lo oriento en base a lo que yo he aprobado y lo que socialmente está aprobado y lo que socialmente está rechazado. Y lo cuestiono diciéndole cuál de las conductas él quiere que la gente le apruebe. Entonces, como usted comprenderá, son poco las que le aprueban las conductas negativas. Entonces, yo le digo, desde mi óptica, ese comportamiento, y lo señalo a cualquier programa, no importa. Me siento en la libertad porque estoy educando y formando lo que yo quiero para el futuro. En mi casa hay programas que no se ven, definitivamente están totalmente prohibidos. Hay muñequitos que en mi casa definitivamente no se ven. Porque por la mala calidad. Entonces, esos mismos programas que están afectando, impactando a la formación del niño de manera negativa, los padres lo pueden utilizar. En una ocasión mi mamá me decía, yo en la formación del primero, pero es que el tiempo que tú le dedicas al niño con la televisión es increíble. Son tres y cuatro horas. Bueno, a mi hijo le gusta la pantalla, entonces yo me tomo tiempo para enseñarle que... Para acompañar y... Claro, y educarlo. Y le voy creando sensibilidad. Porque ese sentido amarillista que se ha despertado de forma... Alarmante. Alarmante en las pantallas dominicanas, pues yo lo he bien utilizado para crearle sensibilidad a mis niños. Claro. Ese comportamiento de ese periodista que asumió, captó un momento íntimo de una persona que no debió proyectarlo, está violentando su intimidad. Nunca debes hacer eso porque tú andas con una pantalla. Y es interesante el enfoque porque, o sea, a usted no le prohíbe que no, sino que lo traigo y desde la misma realidad entonces lo planteo, el aspecto negativo de... Le doy mi planteamiento. Porque en la medida en que yo le digo que no, que no lo vea, le apago el televisor, ellos cuando no esté en la casa lo van a encender. Lo va a ver. Exactamente. Cuando a usted le toca dejarla con la doméstica, que quizás no cuenta con la información necesaria y cada quien decide cómo educar, ¿verdad? Quizás no es que la formación de la doméstica sea mala, sino que usted ha decidido cuáles son los conceptos que le quiere inculcar al niño. Entonces, ese tiempo definitivamente hay que sacarlo. Doctora, ¿cuándo debe intervenir el especialista? ¿Cuándo ya tenemos que identificamos un problema, pero se nos ha escapado de las manos a los padres? ¿Cómo debemos? ¿Cuándo tocamos la puerta? ¿Qué aspectos, qué señales nos pueden dar nuestros hijos para nosotros identificar que tenemos que pedir ayuda? ¿Y cuál es el especialista en concreto? ¿O el psicólogo, el terapeuta familiar? ¿Cuál concretamente? Fíjese, va a depender del tipo de manifestación que el niño proyecte. Si es el vínculo familiar que está comprometido con una problemática que no está manejando correctamente y entiende que, porque hay que ser sensato, usted tiene que saber que en un proceso de un divorcio usted no debe de hacerlo solo. Todavía el niño tenga buenas respuestas, se entiende que no es lo que él estaba esperando, ni para lo que estaba programado, busca una asistencia. Yo le he cuestionado muchísimo también al plan básico y al sistema de salud, porque ha debido de incluir una cantidad de consultas para la salud mental, sin importar cuál sea la alteración que tenga el individuo. Si estamos pensando... El doctor Johnson nos habló de eso hace unos días que estuvo por aquí justamente, este tema de acompañar a nivel de la salud mental, ciertamente. Mire, si usted dentro de su cobertura de salud tiene 12 consultas al año, óigame, yo creo que como usted ama a su familia, usted mensualmente va a pasar por un terapeuta para que lo oriente y se va a ser responsable de ir anotando esas pequeñas alteraciones que usted alcanza a ver. Me preocupa que el niño cuando ve los muñequitos tiene la cara de susto, de miedo, le están dando pesadillas, al momento de dormir, no sé si tiene pesadillas o no, pero da mucha vuelta en la cama, está gruñendo los dientes, pelea con frecuencia, llora ante cualquier estímulo. Todas esas son conductas en la infancia, claro, que indican que el desarrollo del niño se está viendo alterado. Entonces, hay que ser honesto consigo mismo y entender que nosotros no nos dieron un libro, por eso lo felicitaba por el programa. No nos han dado un libro para educarnos, estamos entrenando ahora. Entrenando ahí. Sobre la marcha. Sobre la marcha. Y es difícil porque es que es como cuando aparece el problema, busco cómo ponerle una tapa, donde debió de ser al contrario, o sea, es que me eduque cuando hay una alteración para yo tomar las medidas previas. Excelente. Doctora, algunos consejos finales que usted entienda, que no podemos irnos de aquí, no se puede terminar el programa sin que nosotros nos quedemos con esos consejos o esas ideas así general que usted quiera transmitir a toda la teleaudiencia de Academia de Padres y a nosotros que estamos formándonos sobre esto, sobre hacer crecer a nuestros hijos. Un consejo final para que nos apoyemos, además de lo que ya nos ha dejado. El primer llamado es que sigan en sintonía porque si es una academia de padres van a orientar y a educar en base a los conceptos nuevos que hay. Ese es el primer consejo. Segundo, que ante las alteraciones que el niño manifieste, porque nosotros tenemos parámetros de lo que es una conducta normal en la infancia y automáticamente comienzan a haber indicadores de conductas fuera de lo que es normal. Es momento de consultar, papá Google, como le llaman, un terapeuta, señores, porque ahora no hay excusas. Ahora el decir yo no sé no cabe porque es que todo el mundo tiene un aparato inteligente donde puede bajar información y eso les restaría a los profesionales. Sin embargo, la visión es tener un mundo mejor y para tener un mundo mejor tengo que estar educada, orientada y en su momento, si no me puedo educar sola, pues busco quien me entrene. Considerarme no dueña del todo, sino dueña del amor y eso me va a hacer moverme a buscar los conocimientos y en consecuencia tener una mejor formación para los niños. Wow, wow, doctora, definitivamente nosotros vamos a tener que traerla otra vez aquí para seguir conversando de este tema y de otros temas más que necesitamos mucho esclarecer nuestra mente, nuestras casas y mucha gente que hoy día necesita de su voz y de voces que le ayuden a llevar su familia por buen camino. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Sí, señor, nosotros continuamos con Academia de Padres. Falta mucho contenido, no se vaya, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.